Bueno, haciendo la tarea son las, son las, mierda que eres, son las 3.41 de la mañana, tenemos desde las 9 de la noche haciendo la tarea Y más o menos vamos a pintar la bodega Con ojera hasta el huevo, hasta acá, porque no vamos a dormir ni madre Y tenemos a un negro durmiendo Negro, ¿qué le quieres decir al tono? Negro, ¿qué le quieres decir al tono? Negro ¿Qué le quieres decir al tono? ¿Cómo va a estar esta noche? ¿Qué le quieres decir al tono? Negro, platica madre ¿Qué le quieres decir al tono? ¿Crees que es cierto o no? ¿Nada? ¿Por qué está callado, cubano? ¿Por qué la cara tan grande, puto? Para la trompa Negro, ¿por qué no hablas? Ya, 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 ahí muere Bueno, él Y la negra Seguirá con la tarea Con la tarea, pendejo Con esa tarea Ahora, zoom, zoom, zoom Y se ve verga Con esa, caga Toda la puta noche haciendo esas pinches 20 páginas De mierda Para que el gorro le saque un 5 Y mañana vaya a pintar Va a estar bien cagado en ese video Negro Negro, negro Negro Negro, negro Cato, güey Voy a poner la p... Dejala aquí, se ve Voy a poner la foto esa de... De MCT Y eso es una vasca, ese mendigo Negro, cara de... ¿Cómo le iba a decir ahorita? Se me olvidó Ya, olvido Ah, bueno, muy bien Miren, miren ese... Old, old line De ahí De ahí De ahí, de abajo Miren de aquí del medio Las bolas Las bolas, las bolas Le quedó bien cheto Pero... Porque se cansó del dedo No pudo más la nena Y según él pita bien perro Métetelo, mendiga Acá la hinchada Por el culo Mendigo Que tonlan de huevos Junto con tono Que tonlan de Simi Y Mr. Bean Oh, sí Mr. Bean Al rato te veremos Mendigo Simi Hijo de puta Aprenderás Cómo seas un buen calzón chino Oh, sí Despídete, Orto Orto Sí, ya sube Ya súbelo, ya súbelo Soy David Me despidire por Orto No le digas nada a Orto Él es mi amigo No, digas nada a Orto Adiós, hijo de puta ¡Dios, Dios, Orto! Chinga tu madre Chinga tu madre, pues Cómo es sube